hola espero que todo esté bien con ustedes yo voy a hacer un vídeo para los estudiantes y es mejor si uno de los padres pueden ayudar a los estudiantes hacer esta actividad pero esta actividad está acerca de encontrando lo que es similar y lo que es diferente entre dos animales que los niños han visto en el zoológico de san diego en ELD entonces yo he creído una mapa para ayudar a los estudiantes a encontrar que es similar y que es diferente entre dos animales eso es la mapa que usamos para comparar y contrastar dos cosas entonces por ejemplo yo he escogido dos animales el pingüino y una rana y dibujamos dos círculos en esta parte del círculo yo voy a describir lo que es único de el pingüino en esta parte yo voy a escribir lo que es único de la rana y en el medio yo voy a escribir que es similar entre los dos animales cuando los niños están haciendo esta actividad ellos pueden usar estos tres tipos de frases para describir los animales y creer los animales y creer la mapa ok entonces van a describir en qué grupo es la cosa que está describiendo entonces por ejemplo es es una comida es una ropa es una ropa es un tipo de herramienta animal obviamente las cosas que estamos describiendo ahora todos son animales entonces entonces ok entonces yo voy a empezar con el primer frase dice el pingüino es un tipo de animal la rana es un tipo de animal entonces eso es algo que es similar entre los dos animales y yo voy a escribir animal aquí en el parte del medio el segundo frase es lo que le gusta el animal entonces el pingüino le gusta comer peces y va a usar el mismo descriptor para hablar de la rana por ejemplo si usó que le gusta comer algo vas a comparar que le gusta comer los dos animales entonces el pingüino le gusta comer peces la rana le gusta comer moscas entonces eso es algo que es diferente yo he escribido que el pingüino come peces la rana come moscas el pingüino le gusta nadar el pingüino le gusta nadar es lo que le gusta hacer que le gusta hacer los animales el pingüino le gusta nadar la rana le gusta nadar nadar eso es algo similar otra vez yo voy a poner nadar en el medio ok y eso es lo más larga y yo quiero que los estudiantes están expandiendo las frases usando muchos descriptores para hablar de una cosa para expandir el vocabulario entonces el tercer pregunta es como es el animal entonces vas a describir el tamaño los colores lo siento vas a describir como es un parte del animal el tamaño los colores el tipo y el número entonces voy a hacer un ejemplo entonces el pingüino tiene cuatro no lo siento tiene dos patas chiquitas y gomosas de color amarillo la rana tiene cuatro piernas largas y viscosas de color verde verdad entonces yo voy a escribir dos patas cuatro piernas no tiene que escribir toda la frase aquí pero yo quiero que los estudiantes están practicando diciendo todo esta frase si otro ejemplo la rana tiene dos ojos medianos y no sé brillantes de color negro negro ok cuando han terminado haciendo las comparaciones y los contrastantes yo quiero que el niño va a un video hablando de lo que es similar entre los dos animales yo quiero que ellos usan esta frase para describir que es similar entonces él o la animal tiene cualquier cosa o le gusta hacer cualquier cosa y el la animal ok entonces vamos a combinar dos frases simples con la palabra y para hacer una comparación para decir que es similar entre los dos animales entonces por ejemplo el pingüino es un animal y la rana es un animal ok entonces los niños van a grabar un video de ellos diciendo o leyendo los frases que ustedes han escritos simplemente tienen que empujar el plus verde para grabar un video y espero que todo tiene sentido yo sé que no hablo español lo mejor pero estoy tratando entonces por favor déjame saber si tiene cualquier pregunta y si haz esta actividad en cualquier momento durante la semana que viene ok muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana no 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 Gracias.